En esta edición de Mundo Cristiano En Argentina se celebra el Día Internacional de la Acción por las Dos Vidas En conmemoración al rechazo a la ley de despenalización del aborto Jackie Velázquez nos contó su proceso de restauración Tras un divorcio y el diagnóstico de autismo de su hijo Hoy le presentamos el testimonio completo en exclusiva La película que conmocionó a los cines de Estados Unidos y Canadá Por su forma de hablar sobre el aborto llegó a los cines de Latinoamérica Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Mundo Cristiano Soy Beatriz Rojas De inmediato haremos un repaso por las principales noticias del Mundo Cristiano Como veíamos en titulares para conmemorar el rechazo del aborto en Argentina Y unidos a 12 países, miles de personas celebraron el Día Internacional de la Acción por las Dos Vidas El 8 de agosto del 2018, el Congreso de la Nación Argentina Rechazó el proyecto para legalizar el aborto Tras varios meses de debate político y social Ya son casi 300 organizaciones civiles y 12 países Que van a celebrar en esta fecha el Día Internacional de la Acción por las Dos Vidas ¿Cómo surgió la propuesta de esta movilización? Bueno, ya cercanos a la fecha del aniversario Muchas personas de unidad probida dijeron Bueno, más allá de poder tener algo para festejar Que bueno, este rechazo de la ley Dijimos, esto es mucho más grande Porque es realmente un ícono en el mundo Es la única vez que se rechazó el aborto en el mundo en un Congreso Eso era algo lo suficientemente importante Como para decir, bueno, hagamos una movida internacional Y esta movida que arrancó acá Lo que intenta es decir, bueno No solamente estamos festejando un rechazo La idea de este día es que, bueno Quede de acá en adelante para todos los 8 de agosto Donde bueno, hagamos eso Celebremos las acciones que se hacen por las dos vidas Y también reclamemos y exijamos las que faltan ¿Cómo se extendió esto en América Latina? En América Latina hubo varias personas que lo extendieron Una fue, digamos, la Organización Latinoamérica por las Dos Vidas Que ya tiene, digamos, su punto de enlace en cada país Y después también hubo algo muy espontáneo por redes sociales Digamos, cuando se largó la web Muchos empezaron a hablar y a comunicarse Porque querían tener algún tipo de acción en su país, en su ciudad Lo cual, bueno, también nos habla de esto De que había una necesidad, había unas ganas De decir, bueno, estamos todos juntos mundialmente por este tema La Iglesia Evangélica tiene un rol muy importante En la lucha por las dos vidas El pastor Alejandro Rodríguez de Jucum Nos cuenta sobre este trabajo Las iglesias evangélicas en general ya vienen trabajando hace muchos años Pero como en el anonimato, en el uno a uno Luego, cuando sucedió todo esto del proyecto de ley del aborto Hubo algo más orgánico de una línea Una red nacional de apoyo, de acompañamiento A la mujer con embarazo inesperado A través de una línea 0800 Y hoy hay como 250 organizaciones en todo el país Que cubren toda la geografía Y nosotros tenemos comprobado Que el 85% de las mujeres que estaban pensando Abortar por una situación personal difícil Si tienen un acompañamiento Cambian de opinión Pero también Vuela la puerta abierta Para que muchos hermanos en Cristo Que ya vienen con un llamado misionero A la arena política Puedan encontrar esa puerta abierta Hay candidatos también a vicepresidente A diputados nacionales Senadores nacionales Pero no estamos buscando el poder evangélico En el Congreso Lo que estamos buscando Es que los principios de Dios Sean reflejados en el voto de nuestros congresistas Karina Chepare es sobreviviente de un aborto Y ferviente defensora de las dos vidas Pero también es abogada, contadora Y ahora candidata a diputada provincial Por un partido pro vida Su decisión no es solo la expresión de sus convicciones Sino de su historia de vida Ella nos cuenta Por qué decide involucrarse en la política Vino el tema del aborto Supe que era un mensaje de Dios Que me llamaba Porque había protegido mi vida Y así fue Que dije O lo hago o no lo hago Y decidí hacerlo Y ser obediente a él En la lucha pro vida Yo daba mi testimonio Pero a la vez Soy una persona que soy preparada Y además Tengo experiencia en la administración pública La acción está En el campo de la política En el campo del poder político Y buscar realmente el verdadero bien común Lo bueno de esto Es que con mi testimonio Es la garantía de que no me vendo Que no tengo precio Y que yo voy a defender todas las vidas Siempre desde la concepción hasta la muerte natural Porque obviamente Si mi vida vale Vale la de todos Cada uno de los asistentes a esta movilización Tiene muy en clara sus convicciones Y en este año electoral Harán saber a los políticos Que la ola celeste sigue presente Desde Buenos Aires Informa para Mundo Cristiano Judith Kou Mundo Cristiano te acompaña en todo momento Infórmate al instante De los acontecimientos más relevantes del mundo Desde una perspectiva cristiana En Facebook Twitter Instagram Y Youtube Síguenos como Mundo Cristiano Gracias por continuar con Mundo Cristiano La cantante Jackie Velázquez Nos mostró su lado más humano Al contar cómo un divorcio Y el diagnóstico de autismo de su hijo La hizo enojarse con Dios Y cómo logró reconciliarse con él Durante estos días Le hemos presentado extractos de la entrevista Hoy les compartimos el testimonio completo Y bueno me encuentro con la cantante Y ahora escritora Jackie Velázquez Quien presenta su nuevo libro Cuando Dios reescribe tu historia Jackie Bienvenida al mundo cristiano Ay muchísimas gracias por tenerme Cada vez que puedo hablar con ustedes Es un honor Gracias por tenerme Yo sé que ustedes tienen un itinerario bien lleno Gracias por su tiempo Gracias a usted por estar con nosotros Jackie Jackie ¿Cómo ha reescrito Dios su vida? Pues como que no Creo que todavía Él está Continúa Reescribiendo Mi vida Y yo soy ahora Mamá Esposa Mamá Cocina Todo el tiempo Y yo nunca Pensé Que Que yo Podría tener una vida Como normal Porque yo siempre Estaba Como adolescente Siempre Estaba Viajando Trabajando En ministerio Carrera Cantando Todo el tiempo Y yo no Yo nunca Imaginar Que yo podría Aunque yo quería Yo nunca Imaginar Que yo podría Tener Una Una Familia Como Normal Pero ¿Cuál Familia es Normal? I mean Así Vamos Así es ¿Vine? Claro Yo Cuando estuve embarazada Con mi hijo mayor Yo Ora por él Por Diez dedos En las manos Diez dedos En los pies Y cuando Él Nace Nací Nació Nació Cuando él nació Él tenía Diez dedos En pie Y mano Y él estaba Perfecto Perfecto Y Tiempo Pasan Y Cuando él Tenía Diecinueve Meses Yo podría Ver que Él no estaba Como otros Niños En su edad Y yo Quería Normalmente Yo I would I would Typically Bury my head In the sand How do you say That in Spanish? Típicamente I would Ignore Ignorabas Sí Algo Que algo estaba pasando Sí Pero es mi hijo Y cuando Como mamá No puedes Ignorar Nada Estuvimos We had him tested And Estuviste haciendo Como pruebas A tu hijo And It came back As Just A developmental Delay And a developmental Delay Means That Well He's just Behind He's gonna Catch up Right? El está haciendo Una trabajo So Tenemos Tenimos Terapias De hablar Y terapias I don't know how to say this Occupational Ocupacional Terapias Y fue You know Todo Era como Esperanza We had hope We had hope Tenemos esperanza Cuando Él va a empezar El tercer grado Tuvimos Una Meeting En la Una reunión En la Oficina Conferencia Room En la escuela De mis dos hijos Porque A ese tiempo Zilin Tenía Pues Ocho años Y el bebé Tenía Seis años Y él estaba En Kindergarten Y Otro Mi otro Y Zilin Estaba En segundo grado Pero Va a empezar A tercer grado El próximo año Pues Estuvimos En esta Reunión Con El pediatra El pediatra Si De mis dos niños Los maestros Los maestros De educación especial Y Ellos Me doy Una Bomba Porque Fue Tiempo De De Tener Un Diagnosis Un diagnóstico Diagnóstico Para mi niño Ellos Me Dicen Te dijeron Zeeland Él es Autista 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 Y yo Como Sentí Pues Bien Triste Te Y This part I will have To say In English I had To go Through A mourning Period A mourning Period Mourning The dreams para mi hijo, mientras que él vivía en mi bello, y comenzó a dream de nuevo porque tenía que decirle a esos sueños. No sabía si Celan se va a marcar un día, no sabía si él va a drive, lo que esto significa para su pequeño hermano. ¿Quién va a mirar? Eso fue muy doloroso. Pero la cosa, cuando me preguntó cómo es Dios todavía reescribiendo su vida, su historia, cada día Él está reescribiendo mi, la historia, mi historia, porque yo, yo, en mi corazón, el, and I feel like, Dios, me doy una promesa que que Celan tiene un anointing en su vida. Él va a tener un ministerio, no sé qué es, pero Dios sabe. Nunca pensé que yo va a tener un hijo con necesidades especiales. Mi hijo menor, nunca pensé que él va a tener un hermano mayor que él necesita cuidar un día. Eso no es normal. Pero eso es la historia que Dios reescribió. Eso no fue mi plan, pero fue plan de Dios. Y el plan de Dios es perfecto. Y necesitamos en cada día confiar que su plan es perfecto. Aunque no es como, es como envisioned, es perfecto porque Él nos doy esa manera. Siempre digo que este libro es para cada persona que ve una película más de una vez y desear y esperar por un terminado diferente. Porque creo que, pues, yo sé que hay espacio suficiente entre la, arriba de la plancha para Leonardo DiCaprio. Y cada vez que veo esta película estoy como, come on, dime, dime el finalmente que quiero, que yo, a mí, que yo veo. Y siempre no es el finalmente que quiero, pero está bien. Es el finalmente que el director quería y tenemos el director divina en nuestras vidas. Jackie, ese momento cuando el pediatra te dice, te da esta noticia de tu hijo, que te dice que él es autista. ¿Qué sentiste en ese momento? Y Dios habla a tu corazón, a ti o a tu esposo? Dios, yo, yo tenía un tiempo que estuve enojada con Dios. Porque, recuerdo, estuve hablando con él y orando y estoy, estuve como, Dios, eso es irónico. Toda mi vida dedicó a cantar y hablar y comunicar para el ministerio, para ti. Mi esposo también, desde cuando él tenía 19 años y yo, cuando yo tenía 9 años, dedicamos nuestras vidas a comunicar, a ministrar y cantar el, 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 el voluntad de Dios, el, el, el amor de Dios y el, y, y, pues, Dios. Y es irónico que me doy mi hijo, mi primer bebé, y él tiene difícil, un tiempo difícil comunicar. Él suele comunicar en escrituras de películas y eso es difícil porque es una, es una, es una responsabilidad de su hijo menor porque a veces necesito hablar, preguntar al hijo menor, Soren, el bebé, ¿qué, qué está, qué está hablando? ¿De qué película es eso? Y él me dijo, oh, that's just the Lorax, Dr. Seuss the Lorax. I'm like, oh, oh, okay, gracias. Pero gracias a Dios porque Dios sabía que, que, that we would need, que necesitaban, que necesitaban el bebé con un corazón tan grande, su hermanito. Y él es bien inteligente. Él sabe todo. Él paga atención a todo, a todos y a todo en la habitación. Súper atento. Ay, Dios. A veces es como, no bueno. Pero, pero él sabe, Dios sabe que Silen va a necesitar un hermanito como así y él le da el perfecto hombre por este trabajo. Muchísimas gracias, Jackie, por estar con nosotros. Si las personas quieren obtener tu libro, ¿cómo lo pueden hacer? Tenemos un website, whengodrescriptsyourlife.com, o Amazon, o también en Barnes & Noble, pero Amazon es más fácil, creo, a veces. No sé. Ok, perfecto. Listo, Jackie. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Es una bendición. Gracias. Y bueno, era Jackie Velázquez con su libro, Cuando Dios reescribe tu historia. Bendiciones. Ya está en Latinoamérica una película que transformó completamente el debate sobre el aborto al exhibir todo lo que ocurre a lo interno de las clínicas de Planned Parenthood. Al volver de la pausa, le contamos los detalles. Ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a darle un vistazo a las noticias que han dado la vuelta en el mundo cristiano. Por eso, los dejo con nuestra compañera Estefany Sánchez. Muchas gracias. Tal y como usted dice, vamos a hacer un recorrido por las noticias más destacadas de la Iglesia alrededor del mundo. Mientras las Bahamas continúan alejándose de los brutales efectos del huracán Dorian, varias organizaciones de ayuda humanitaria se dirigen al área entregando ayuda y el apoyo práctico que tanto necesitan. Samaritan Spurs, dirigida por el evangelista Franklin Graham, envió un avión DC-8, que transportaba material para refugios de emergencia, filtros domésticos de agua y dos unidades de filtración comunitarias que convierten el agua salada en agua potable. Operación Bendición, una organización de CBN, también está movilizando recursos para ayudar a los sobrevivientes de Dorian. En un comunicado de prensa, dijo que distribuirá 500 luces alimentadas por energía solar para promover un refugio más seguro, además de tecnología, para filtrar el agua en el lugar. Este es todo el resumen del Vistazo Mundial. Continuamos con más información. La película Unplanned, o Inesperado en español, que ha causado revuelo en los Estados Unidos y Canadá por su contenido Pro Vida, ya se encuentra disponible en varios cines de Latinoamérica. Nuestra compañera Stephanie Sánchez estuvo en la Premier de Costa Rica. Veamos. Decenas de líderes cristianos, pastores y hasta diputados de Costa Rica asistieron a la premier de la película Pro Vida, Unplanned, o Inesperado en español. Durante los 106 minutos de proyección del filme, los creyentes pudieron observar el testimonio real de Abby Johnson, la exdirectora de una clínica de Planned Parenthood en Texas, quien experimentó una conversión de corazón después de presenciar lo que el aborto le hace al niño por nacer. La actividad contó con la participación especial de Nicolás Márquez y Agustín Laje. Los autores del libro negro de la nueva izquierda. Laje conversó con Mundo Cristiano para dar su perspectiva sobre Unplanned y explicó el negocio que, según su conocimiento, hay detrás de la práctica del aborto. La película, yo no la había visto, me impactó. Creo que es una película fuerte, que está muy bien lograda, que nos muestra de manera muy cruda lo que es la industria del aborto. No creamos que el aborto es algo gratuito, una filantropía que hace una determinada ONG en favor de los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo, etc. El aborto es un gran negocio. El aborto en su precio promedio mundial sale 400 dólares y un poquito más también en su versión química, es decir, el aborto químico sale más de 400 dólares y el aborto quirúrgico sale más de 900 dólares. Hoy, Planned Parenthood, que es sobre lo que se trata la película, tiene una red de más de 66.000 clínicas asociadas a IPPF, es decir, a la versión internacional de Planned Parenthood en todo el mundo. McDonald's en el mundo tenés 33.900. Es decir, en el mundo hoy tenés el doble de clínicas abortistas que McDonald's, manejando esos precios de los cuales acabamos de hablar, con el cual obviamente se constituye un negocio sumamente rentable. Nicolás Márquez también nos dio su punto de vista sobre este controversial filme Pro Vida. Impactante desde principio a fin. La película, yo no soy crítico de cine, pero está muy bien hecha en cuanto muestra cómo son los abortos, muestra los rostros y las caras de las mujeres jóvenes que se van a hacer los abortos. La directora de la clínica, la protagonista de la película, está todo el tiempo conflictuada porque sabe en su interior, en su fuero íntimo, que lo que está haciendo allí está mal. Es una fábrica de cadáveres, la Planned Parenthood. Me pareció una película con mucho realismo, muy bien posicionada en cuanto a la caracterización de todos y cada una de las personas que actuaron. Y es muy real, uno sale de ahí, uno se mete en la película, no se da cuenta que está viendo una película. Uno se involucra con la película, se olvida que está en el cine. Unplanned ha causado estragos en los cines de Estados Unidos y Canadá, siendo cancelada en algunos de ellos. Hasta ciertos dueños de estos negocios en Canadá fueron amenazados de muerte por tener disponible en cartelera esta película. De hecho, los creadores de la cinta y hasta la propia protagonista real del filme, Abby Johnson, denunciaron en el pasado mes de enero que su cuenta oficial en Twitter fue censurada. La molestia ha resurgido por parte de grupos pro-abortistas que aseguran que la película retrocede el derecho de la mujer a elegir sobre su propio cuerpo. Debido a esto, decidimos recolectar las opiniones de algunas mujeres que vieron la cinta. De hecho, en lo personal, yo lloré porque me impactó muchísimo lo que hacen en esas clínicas a los no nacidos. Tal vez lo que les venden es la solución inmediata, pero nadie luego se preocupa por esa mujer o por lo que siente o por lo que vaya a pasar. Pienso en cómo carga esa culpa después. Me duele mucho pensar en esas mujeres, en cómo van a vivir su vida después. Es una culpa que en algún momento va a llegar. Me parece sumamente importante, debería estar en todos los países, porque aquí en esta película se está diciendo la verdad. La verdad que se oculta, la verdad que no se dice nunca. Se habla de las consecuencias que pasan las mujeres que abortan. Mientras nos daba la entrevista, Iliana confesó que se practicó un aborto años atrás. Sin embargo, hoy en día ella tiene una fundación para ayudar a otras jovencitas a que no hagan lo mismo que ella hizo. Bueno, sí fue cuando yo tenía 17 años. Entonces yo pasé muy bloqueada por mucho tiempo, ¿verdad? Hasta yo nunca dije nada. Bueno, pasé por varios abusos, pasé por una violación, pasé por el aborto. Yo nunca dije nada ni a mis familiares cercanos. Después de esto, hasta el año pasado fue que yo, bueno, nací despierta en Costa Rica y ahí trabajamos, ¿verdad? Por ayudar a las mujeres en peligro de aborto. Amplan se estrenó el 29 de agosto en Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Y el 15 de agosto en República Dominicana. Para mayor información, consulte en su cartelera de cines o ingrese a www.amplanfilm.com Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. Tienen un sucio secreto que no quieren que nadie sepa. Llegó la hora de despedirnos, pero la información no acaba aquí. Tendremos muchas más noticias desde nuestras redes sociales. Ya usted sabe, búsquenos como Mundo Cristiano. Nos vemos la próxima semana y muchas bendiciones. Mundo Cristiano. 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 Mundo Cristiano.